El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de la exmujer del productor de televisión Josep María Mainat, Ángela Dobrowolsky, tras ser detenida este lunes por intentar entrar en la casa familiar situada en el barrio de Horta Guinardó, de Barcelona, según ha explicado su defensa. El juez ha acordado el ingreso en prisión provisional, es hasta un plazo de seis meses, sabemos los recursos o la defensa que sería más conveniente, pues no es malo. Está destrozado. Está destrozado. Así, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, los abogados de Dobrowolsky han explicado que estudiarán recurrir la prisión provisional. Trabajaremos para que no sea todo ese tiempo, pero al final lo único que ella dice es que quería estar con sus hijos. Al final estas cosas, si vas jugando con fuego, te quedas. Los Mossos han detenido cuatro veces a Ángela Dobrowolsky, la primera acusada de intento de homicidio de su exmarido, la segunda por la falsificación de unos talones a nombre del productor, la tercera acusada de un robo con fuerza en la casa del productor en Canet de Mar y finalmente el allanamiento por el que fue arrestada por la Guardia Urbana este lunes.